¿Y qué no hay nada? Pero, ¿y qué consideramos las cosas? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es la cara? Lo echaron de casa. Hablamos de casa. Lo echaron de casa de casa. ¿Y? Porque desde el momento que está en casa hay un video de la gente que está en casa. Dicen que hay que coger y hay que tal. Yo también.